Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Saunier Duval, tema FAS Condens. En este caso vamos a hablar del código F61. Tiene que ver con la valvularía, ¿no? A ver si está correcta la valvularía de gas. Vamos a comprobarla, ¿no? Se ve que no está entrando en funcionamiento. ¿Por qué? Vamos a ver que no nos esté derivando ningún cableado de dicha válvula a masa. Vamos a mirar que no haya ningún corto en el cableado. Las conexiones que no estén a masa, ¿no? Las mismas bobinas, ¿no? O algún fallo electrónico. Vamos a mirar estas cosas, vamos a comprobarlo. Los conectores, los pines, que hagan una buena masa. Y a lo mejor simplemente el cableado, que hay un corto, bueno, pues solucionamos el problemita, esa avería. Y no hace falta que tengamos que estar empezando ahí a cambiar piezas. ¿Vale, amigos? No somos cambia piezas, como yo siempre digo, sino somos técnicos profesionales. Chao.